Nuestro señor Jesucristo y la iglesia evangélica familia cristiana, Nueva Jerusalén, centro de San Antonio y Lutenango, invita a usted y a su familia a nuestra gran maratón dos mil trece, bajo el tema, ofrenda y sacrificio a Dios, Efesios cinco dos, en las fechas, miércoles seis, jueves siete, y viernes ocho de noviembre del año dos mil trece, hora nueve AM, a nueve PM, la ofrenda puede ser en especie o en efectivo, y por las noches, cultos de alabanzas, y adoración a Dios, con la participación de grupos locales, predicará Francisco Aguaret, del municipio de Uspantán, transmitirán cables locales, les dará la bienvenida, el pastor y supervisor general, Cristóbal Chávez Togual, y cuerpo oficial de la iglesia, así que no falten, los esperamos, no falten, los esperamos. Señor, ¿cómo podré pagarte? ¿Cómo podré pagarte? ¡Gracias! 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 amigos. hermanos, amigos, vecinos de este pueblo San Antonio y Lotenango, la Iglesia Evangélica Familia Cristiana Nueva Jerusalén Central San Antonio y Lotenango. Amén. Por nuestro dolor Jesús resucitó y por su sangre sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios. Todo es posible, hay que creer. Hoy las montañas por la fe se moverán por su corazón. Amén. 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 Amén.